A la mañana, un único participante, un Citroën C3 color negro, que venía por calle Mario Zambrano, allá de Plaza Wimpul, que a la altura del ingreso a la planta de metanol de Rapa, termina impactando por un poste alumbrado público, con daños materiales considerables sobre el vehículo, y el traslado de ambos ocupantes, el conductor de 20 años y el acompañante de 20, ambos masculinos, al hospital local con lesiones leves. Se hizo alcoholesmia del conductor con 0,54 gramos en litro de sangre de alcohol. Se procedió obviamente al secuestrar el vehículo para los felices prospectos. ¿Circulaban en dirección al barrio o hacia la rota? Tengo entendido que iba hacia la rota. Gracias.